El amor es así, y es la pura verdad Y si no es así, entonces como será Porque nada tú traíste y nada te llevará Porque vacío viniste y vacío tú te irás Porque nada tú traíste y nada te llevará Porque vacío viniste y vacío tú te irás Ay sí, 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 sí Y vacío te irás Ay sí, 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 sí Y vacío tú te irás Y oye esa vaina Melvin Reyes Se equivocó, se equivocó, se equivocó Antonio Aguilar Porque ni el puño de tierra ni el cerro no llevar Porque ni el puño de tierra ni el cerro no llevar Ay sí, 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 sí No se lo puedo llevar Ay sí, 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 sí No se lo puedo llevar Y es la pura verdad El amor es así, y es la pura verdad Y si no es así, entonces como será Porque nada tú traíste y nada te llevará Porque vacío viniste y vacío tú te irás Porque nada tú traíste y nada te llevará Porque vacío viniste y vacío tú te irás Ay sí, 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 sí Y vacío te irás Ay sí, 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 sí Y vacío te irás Y oye esa vaina Melvin Reyes Se equivocó, se equivocó, se equivocó Antonio Aguilar Porque ni el puño de tierra ni el cerro no llevar Porque ni el puño de tierra ni el cerro no llevar Ay sí, 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 sí No se lo puedo llevar Ay sí, 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 sí No se lo puedo llevar Y oye esta cosa compañero Te equivocó, se equivocó, se equivocó Antonio Aguilar Porque ni el puño de tierra ni el cerro no llevar Porque ni el puño de tierra ni el cerro no llevar Ay sí, 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 sí No se lo puedo llevar Ay sí, 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 sí No se lo puedo llevar Se equivocó, se equivocó Antonio Aguilar Porque ni el puño le tierra, él se lo sudo llevar Ay sí, 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 no se lo sudo llevar Ay sí, 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 no se lo sudo llevar ¡Ajú! ¡Lleva! ¡Nadie se lleva nada! Lo único que te lleva es lo que gozaste